¿Qué es la propuesta de la alcaldesa de Llaiza? No tiene cabida en el marco jurídico porque Llaiza Llaiza no puede vender agua a ningún precio ni como lo vendía, que esto es un reconocimiento implícito de que había un precio abusivo como ha denunciado el diputado del común por una parte y por otra vuelvo a insistir, no se puede aprobar lo que es ilegal y por tanto no tiene cabida en el marco jurídico. Por muy buenas que sean las pretensiones de la alcaldesa, debiera solicitar un informe jurídico previo al Consejo Insular de Agua al respecto, que ya solo adelanto porque yo lo he solicitado verbalmente y lo tendré por escrito. Si fuera a menester y llegas a solicitud, que de manera inequívoca va a decir que Llaiza Llaiza no puede vender agua ni a ese ni a la mitad de precio que el canal gestión, no puede. El planteamiento transitorio que los servicios jurídicos entienden sí podría tener algún encaje ilegal hasta que esto se resuelva, bien por los tribunales, bien compelidos por las propias administraciones que nos instaron. El objetivo de actuar en cuyo tejado está en estos momentos la pelota es utilizar y así le ha trasladado el gerente del consorcio a la propiedad del Club Lanzarote al consorcio para repercutir el cobro a los vecinos por parte del quien único está habilitado para hacerlo en esta isla, que es Club Lanzarote en virtud de un concurso y una adjudicación de la que participó el propio ayuntamiento de Llaiza en la medida que conforma al consorcio para el cobro de la factura. Es decir, utilizar el instrumento consorcio y en este caso canal gestión para repercutir el cobro, obviamente el único autorizado a los vecinos, pero nunca directamente Club Lanzarote. Es decir, vendría a ser una venta o acuerdo ante un juez, todo ante un juez, de Club Lanzarote al consorcio del agua para que sea éste quien la factura a los vecinos.